Buenas noches 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 Es que yo no esté esperanzada, hija. Hay que ver qué se hace aquí. ¿Qué pasa? ¿Me está tocando? ¿Dónde lo quedó? Ay, me sabe que como que el pacuero se va a descargar. ¿Y lo que es usted? ¡Vamos! ¿Qué te llama el florexio? 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 ¿Por qué me sale? ¡Oh, puta que chique! ¿Qué te llama el florexio? ¿Y qué te llama el florexio? ¿Y qué te llama el florexio? ¿Y qué te llama el florexio? ¿Qué llama el florexio? ¿Cómo va a marcar eso? ¿Con razón? ¿Mañana parece que en el excusado me ha hecho algo hasta humo por el fundido de la noche? ¿Cómo? No tiene que ser algo en la cosa. Es que hay un hombre nuevo. Porque uno tiene que empezar a ver cómo se arregla con el hombre. Ya ve, mamá, vamos a ver, hay una famosa que sí, es que él no ha venido. Mi amor no ha venido. Ahí se le dice aunque no lo quiera ni por puta. Usted se casó con él para nada, el serpito muy tía. Si él no la ama, es pedo de él. Como le voy a decir, mire, como este hombre muere, a mí me gusta hacer como especulaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Porque ella que mi Dios es morir. Yo le puedo leer la palma de la mano. Enséñame, mamá, mi amor. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo le cambiaba que no me lo puedo decir, porque ella que el Señor no me ha dicho que lo diga todavía. Pero ahí está. Sí, sí, sí. Sí, 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 Sí, sí. Yo lo puedo ver, inclusive, le puedo leer el futuro Yo, en las calles de los tiempos, en serio me lo hicimos. A ver, la neta, ¿no? El que no vaya a estas protestas, le puedo caer y llevar a su guía de aquí. Y le puedo leer el tinta del ojo en el ojo, del pelo y la perdida. Si, si no puede ser de animada en el sector público, no puede ser. Y le puedo leer inclusive hija. La nariz. Señora, enséñame la nariz. ¿Ah? La señora dice que se caiese porque se quiere dormir. Que se puede quitar la droga. No le preocupes, señora, que aquí nadie le va a hacer nada. Porque usted es la mamá de ella. Le dije a aquella. Cuide que la silla está un poco patoja. No le pude a dar la droga. 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 Y le puedo leer también... ...la sala del piso. Que quiere permitirme a este ruido. ¿No tiene eso? Ah, no lo puedo leer, pero el ruido. Por ejemplo, si no lo digo con gente así como... No hay nada, no hay nada... No hay nada. ¿Vos están riendo? ¿Dónde está riendo la gente? ¿Déreme las palomitas? ¿De aves? ¡Ah! No, es una operación de una palomita ¡Y a usted dónde la conocí, de ella! Es que las señoras dice Y yo está, no tengo una delgita, y yo ahora le conozco ¿A dónde la conocí? Ah, como no así era la idea que viense de uno con la cifra, que era de 44 de cifra y ella estuvo presa así. Si bien, pues en los primos, en los finales fue una cosa que fue bastante gentil. Pero dije, todo esto pichón viene, todo esto pichón sí jóvenes. Han venido aquí porque no vengo, no tienen pichón, cuando tienen pichón, cuando tienen pichón y a la sala, a la palacio, dicen que vamos a tener el culo de la tercera. Se botearon y no perdieron nada. Me botearon y por más que estoy gritando en las calles, de por ahí me la he robado, de por ahí me la he robado, no me dijeron nada. Quiere ir. ¡Vaya y me marcha! ¡Oye, qué bienito! ¿Qué tal, amor? ¿Cómo estás? Puta la mamía que había venido con un hijo de mi que supo, Don Sánchez se ven a ver, ¿no? ¿No se parece? ¡Ay, no se parece! ¿Te está mucho a un tatechi? ¿Usted es como a ella? Bien. ¿De cómo se llama? Buárez, el señor. ¿Y tú qué? ¡Mateado! ¿Y el guata ren? Manuel. ¡Guanas! ¡Guayora! ¡Oh, guayora! ¡Mamá! ¡Guayora! 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 ¡Mamá! ¡My name is... Arquensia! But anybody calls me... Yeah. ...Baddy. Miren, esto es lo mismo, ¿sabes? Porque eres chulona, miren. ¿Usted haga caso? Que está ahí en el Lix. ¿Se están echando el Lix? Bésame. Bésame, musha. Como si fueras, musha. No olvides más. Bésame. Bésame, musha. No te preocupes por verme que espuelas. Bésame, musha. Les Ch Muritfons. V Covid-19. No te preocupes por verme que espuelas. No te preocupes por verme que espuelas. No te preocupes por verme que espuelas. No te preocupes por nochmal. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 y me decía en ninguno el señor estaba hablando a los otros chicas también a mí se escuchaba babosada de mi señor voy a realizar eso, primero voy a examinar el corazón voy a apagar y me escucho la babosada aquí va el hijo por favor respira y diga 89 y le daba que eso 89 y de mi corazón se le ve bien a la tira ahora le voy a reivindar el hijo en los pulmones va el hijo y le puso babosada aquí va el hijo respira y diga 89 y le dijo 89 que baja para la finalista ahora le voy a realizar la presión del óvulo y digo para que pueda decir porque si me la tiene muy impresionada le voy a dar un de rama va el hijo y le puso babosada aquí va el hijo y le digo respira y diga 89 89 no me imagino si está bien en que ya una de las que tiene que vivir con una esposa y los maridos le dicen una que es mentira pero es que realmente una quiere hacer cosas con ellos mi doctor le dije no me podría hacer el examen de la corta para el señor le dije la corta para los que no lo sigo porque lo escucha un milenio no sabe que puta es eso y la corta es como una mollera que tienen los hombres pero adentro de las que acabaron en medio de fundillo y de pipí solo que adentro que la gente de 40 años tiene que hacer el examen de eso porque si la tienen inflamada quiere decir que les puede dar cáncer entonces si se le dieron con antifo ya pueden arrancar es igual que el examen que es en la urna de San... de... 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 de Santa Clara el de Papa Nicolás el de Papa Nicolás y después de la urna es que uno va a hacer el examen a ver si no tiene cáncer todo lo va a hacer todo lo va a hacer una cosa lo tiene que hacer así lo va a hacer lo tienen que hacer cuando paga la corta y nadie el problema es que ese examen solo lo pueden hacer los doctores con el dedo y el dedo no se lo meten en la boca sino que se lo meten por donde sale el gas o sea que el doctor le mete el dedito y empieza... a tocar una molletita y dice no, no tiene nada más allá de la tele y dice no, no tiene nada más allá de la tele y le dice no, no hay otra cosa no, no hay otra cosa y dice no hay otra cosa y le dice apurra a tocar la tarjeta y te pone a tocar un producto y es que hace el caballo porque una vez cuando llegue a cajala no, no hay otra cosa y dice no hay otra cosa que la verdad que la tienda y dice no hay y dice no hay otra cosa y le echó una poco granita y ¡raaa! si me ilusione la mano, ni tu vuelo, no le pide yo le digo, por favor, lo voy a hacer conmigo con una gastaza de salud con la babosa vaya, le digo al doctor y le digo a mi doctora Silvia vaya, le digo, mamáme, por favor, señor cuénteme, dígame, ochenta y nueve y viene a la doctora uno, dos, dos hay un doctor, así salen cuando le tocan el botón se le volte a la pastilla e él lo que le dijo, pero ella le dijo voy a salir, yo creo que le di a mi papá le digo, porque le di a mi papá le di a mi papá le di a mi papá, le di a mi papá le di a mi papá le di a mi papá ¿Qué pasa? ¿A un Roberto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con presidente de los apagados, me puso el niño, ¿qué pasa? ¡Ay, no! Entra ahí, primera casa, le puso una bolsa, ¿lo mejor? Este es una penita, yo digo, ¿el que ya eran malas estómulos? ¿Yo estoy mucho fuera de la casa? Sí, ¿no? ¿El peligroso? ¿Esa? ¡Miren! ¿Dio tres que era el primero un año pasado, ¿cierto? ¿No? O si alguien llegó ahí, ¿o qué dice? No sé, por ahí que le gusta más. Mire, a este hecho lo hemos pasado y dice, ¿Usted dice la rega ahí? La rega del detalle. No sé, la rega del detalle. Ah, yo, realmente, hija. ¿Qué pasa si usted está guiando con una mujer pesita? ¿De dónde? No le puede. Si tiene una rega del detalle, Bueno, el mejor del curso. Mire, la prueba de la de ustedes que han dicho como a que me vientan por mi cu, era con sábado, se le va a poner la noche en la noche y a la pieza la cocina del hotel. Lo pone de bibliotec y le hace para la comida. Se le pone la manteca de cargamos este dedo. Y los que le están a hacer, es que le llaman mis monsa, la manteca de cargamos. La primera cosa es muy simple. Lo percaí muy de sasa del cargamos. Si cuando usted llega al fondo el hombre le hace ¡Ay! El maricón me va a decir Pero si cuando usted vaya para adentro el hombre se va a andar y le pide al perro es que se preocupa como una chorroada Permítame, vamos a hacer la prueba y no que sea como una de las personas No le va a decir Segurón seguro y nunca me doy Son mentiras ku En la hora 100% piense que los voy a regalar Eso no Yo soy nombrador Y ahora mis amigos Viene más ¿Qué? 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 No hay nada en nada. ¿Sí, qué hace? No, 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 no hay nada en ningún punto que no se ve. No... ¿Puede que se me ha vuelto acá? Mira... No hay nada en nada. ¡Puede que sea que sea que sea que sea que sea la vida! ¡Gracias! 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 Pero gdy such an온 girl después de él y el puto brillando por su ausencia ¿cuál es? ¿qué es? ay, chica, rico con el cinco putos ay, yo voy a ir a dejarlo ¿qué gana mi hijo, hijo? soy no, mire, yo no voy a dar cosas ¿sí? en estos tiempos hay que tener mucho cuidado porque, mire, hoy en la calle uno no encuentra cualquier babosada mire, hoy, mire, hay un montón y es cierto la gente anda como como, como, como asentan en la calle, mire usted no puede ir en la calle y me meto esa pendeja la gente que anda en el carro, mire tal vez se pasa mirando es tópica solo es puteada, tras puteada mire, en Facebook solo porque le gustan allí a otros le gustan los equipos hay temas y cada quien con su vida y porque anda provocando, mire eso, a veces usted va a estar teniendo salido mire, hay gente que hay que le pica la mierda a los carros y saca el dedo, mire a un día bueno, Salvador le estaba picando porque estaba en el rohn mire a la cara del nombre y el viejo de ta-ta-ta-tama-tama-tama-tama-tama a despeuta ahí y empiezo y como voy a ah, está a ti o este roh y le digo así solo así le iba comiendo pase pues se le puso a la parte pido un rastre pues las son le santo y estamos mejor ¿qué hace con la gitan ahí así porque ella diga que el señor te bendiga Nada más. Es cierto. A una de las iglesias le enseñan así. Le pude a usted que diga a la gente que no lo sé, aquí está la maldición. ¿Por qué allá va a andar pegándose? Es malo. Miren, yo les quiero ver como... Tigo 20, como 30 años. En aquel tiempo me recuerdo que no había un celular, o sea. Era que un día yo lloraba. Los teléfonos eran antes de un mercado de bambada. ¿Qué pasa? Como una rueda así. Pero una se acordaba de los teléfonos porque ellos no dicen los memorizaban. Y ahí vamos a tener una fundada en la que con un papel. Pero yo me acuerdo que le iba a dar a una comadre mía, la Josefina. Y yo entiendo en la arquera y le contestó una guía. Y me dijo, Josefina, ¿aló? Josefina, aquí no hay una Josefina estúpida. Y me colgó la guía. Qué rara, mire, mire. Te decía, a ver, la agenda. Si te equivocas, no. Pero mire, me dio tan un pancón en la que me contigo. Y yo le contestaba la guía también. Y la guía, ¿aló? Y le contestaba. Y le contestaba. Y le contestaba. Aquí son todos los papás de la ella. Me dejaba poner el número de la guía y la agenda, mire. Cada vez que mi marido iba a percusión, le hablaba la guía. Y le contestaba. Y le contestaba. Y le contestaba. Pasabas ahora muy chupor, churra y le protestaba fundíos de la ardilla, mire zato, chupomeármelo. Y a mirar las 10 al a 12 y le contestaba. orse y le contestaba. Pero ya como a los quince días, vienen, óptilamente en el que se hacen una noticia del periódico, vienen y decían, señores y señores, nos ofrecemos nuestro último servicio, decía, e-identificador de llamada. Si usted tiene algún identificador de llamada, la gente que viene por teléfono va a aparecerle el número en la pantalla, y yo dije, bah, esta vieja me voló, porque si ya lo tiene, va a saber quién es la que le está hablando, me va a repetir, 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 pero mire como es el diablo que con lo padre que no ha dejado de ahí ni nada, le mete mal para ir, ya pues, mire, de muy leado a la vieja, mire, la vieja, aló, bueno, señora, me digo, bueno, que manquina, madre, me dice, señor, me dice, que quiere, mire, yo le dije, y usted tiene nuestro nuevo servicio de, de diputadores, ¿no? y yo dije, no me voy a dejar con tal idea. Pase, pase como se le iba jugando en la guía. Ay, ya, como era que se le iba, tenía que ir a hacer una copia por el mercado, y en casa ya tomé el día que estaba en el libro de una copia, y en el libro de Navarro estaba en el paso encima, y yo me tiene que ir a meter encima cuando me viajaba, de Pisto Miller Cross, se me dio un torneo, pero, mire, y cuando salió la mía, me dije, mi señora, si le tengo media hora que estará esperando, le dije, que era parte de hoy era mío, le dije, a mí no me importa, me ha hecho nada, me dijo, oye, se metió, y yo, ¡bam!, mire, y te metí en cuenta en la parte de atrás del vídeo, y le había puesto, se vende ese carro y el número, por eso si están en ese carro, no le pongan el número atrás, y me dijo, a mí no mire, lo apunté en la agenda y me voy a la casa, y a veces ven como dos horas, mire, calculando que la vieja me iba a llegar a la casa, y ya, me le dije, a mí, a mí, vuelve a mi casa, le dije, sí, y me dijo, mire, y ya me le dije, digo, no, usted es una señora de mi habitable, y le dije, sí, me lo, un caronero, sí, me dijo, es una puta, y me lo he dicho. De un día le hablaba una, otro día le hablaba otra, y se me dijo, y la cosa que yo ya me cansé, estaba siendo la vida amabizada, y dije, oye, gentilla de la venganza, y le dije, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, y yo le dije, a mí, 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 y me dijo, me dijo, mire, me dijo, usted no, mi querida que acaba de hablar de hablar de todo el mes, me dijo, ojalá tú digas fuerte que le va a hablar de los cinco, como jamón y como un, y como de para con más cómics, y por qué no me dicen donde vive, y después le dije, así llegó el pelo rato, mire, me dijo, yo digo, en la 13 calle, yo digo, tengo 159, me dijo, ahí en la tarde, donde yo busco a mí, yo lo que dice, se me dijo, allí voy a llegar, me dijo, me dije, y la otra, me dijo, Y le dije, ah, no, y le dije, puta, pero no le cogemos. Y la perra, me dijo, yo no soy perra, le dije, soy chucha. Y la animada, me dijo, vos sos chucha asquerosa que le has estado hablando todo el día, me dijo, para decirme a expeditarle, me dijo, ojalá que tuviera un frente para romperle los hijos. Y por qué no, le dije, mi casa fue yo, le dije, a rompermelo, a donde tú vives, me dijo, mira, le dije, yo vivo en la presa acá, yo en el perú de los hijos de los hijos de los niños. Me dijo, aquí donde un carnal organizacionalmente te esperara hacerlas, a la religión. Aquí voy a llegar, miren, me recuerdo, aquí a mí, fui a comprar palomitas de maíz, fui a comprar patacola, y les a placer a los del policial OTCS, por favor, vayan a esta dirección, que los marimachas se van a dar perca, me dije, mamita. Mire, ya me he estado en la esquina, comiendo, tranquila, miren, en la barosa, miren, como que era un chicha, a medio cae, me lo dejaba en la casa, miren. Pero lo que le digo, que sería que él lo podrá estar haciendo en la casa, y a mamita, que miren, un chico también en el show, me asumí de algún día, se metieron a la origen y me volvieron todo el culo, ya. Pero lo que tiene que saber toda mujer, es cómo algo sabe. Este nuevo año, usted tiene que ver cómo hace para exemplar a su marido. Si a su marido ya le murió una flor. Si se le está pasando. En la casa, porque el hombre no se sube, la botella. Pues tiene que ser, abri, pero hija, una mujer no puede estar con un chico. Ya, miren, usted. No, hija, miren, usted tiene que ir a un hombre cuando llegue a un hombre, porque usted está de la misma vaca. No, le digo que está romana, es decir, ¿viste a la mujer? Por lo menos, hay que ir a un chico, 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 hay que ir a un chico. Y no es que no es de luz casa, o hay que ir a un chico, hay que ir a un chico, hay que ir a un chico. Es decir, un chico y un chico es el chico. Y que viniera de la señora a usted, y que te haría un chico como de la princesita. Usted es un traje como de... Sí, bailarina, de recíproco, sí, sí. Tenía un traje como de... La minora que era el volante, y el turmén traje como de... con arma de... con una empresa en Calcuta. A la hora ya que había disfrutado que se había rompido la silla, teníamos como de la mayura por todo el monstruo, porque ya tenía la presión. ¿Tenía así? ¿Qué tenía que ser importante? ¿Por qué? Porque si yo no me voy a desplazando, porque la madre de la cama y empieza a la coger. Mi marido me va a pasear en el cielo y tiene una que tener la culpa por la cúpula, porque maldito que no le dan un poco por la comida niña. Y a mí la tiene que preocuparse. Ahora que me dicen una mirada, en chat y lo que pasa es que una... ¿Tiene que hablar? ¿Si el hombre es el cielo? Sí. Yo no lo voy a mentir. Una tiene que hablar de su marido del cielo. Ellos no le van a decir. Pero ustedes tienen que saber cómo hacer para conocer su marido del cielo. Y la forma más fácil, hija, es odiéndolo. ¿Por qué creen que el niño va en la caída volviendo a tu bolita? Y hasta volviendo a la obra. ¿Por qué creen que el niño le tiene que volviendo a la caída? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas las mujeres tienen como un olor especial. Normalmente, es olor del mar, o de... o de... de rillo, o del agua. Pero siempre, toda la mujer tiene su olor propio. ¿Por qué? Porque todas las mujeres tienen como un olor especial. como de... de pesca. Y la señora, usted tiene olor como... como a rayas, por lo menos. Y la vida fea que tiene el churubuto que está aquí atrás, usted la tiene como de... pez de sapo, bajo menos. O sea, sí, usted también hace como el cajururro. Dependido, ¿me entiendo? Cada una tiene su olor. Que no le va a cambiar nunca. Entonces, cuando su marido llegue, usted lo que tiene que hacer es un olor, papi, y le empieza a besar, desde aquí desde después, se viene de rillo, empieza a bajar un olor. Y le empieza a goler, bonapá. Si usted siente que es de un lado huele a otra babosada con el su olor, es que haganlo con otra henda. No se vaya a hacer la adversión rica, porque usted no sabe qué enfermedad puede tener a otra muchachuta. Y se le puede pasar a usted. Lo que tiene que hacer, si quiere travesar antes de la gana, tiene que esterilizarle a babosada. Como Halstack, se la va a esterilizar igual que hacen en el hospital. Agarra un botecito con alcohol y le hace la pibla así, tres veces. Después agarra un poco porque... Sí. No llega a dormir, porque como el alcohol solo es por encima, solo va a haber una sola llamada. Solo va a montar la autista. Pero no va a echar, como le llama, gasolina, que el alcohol no veía 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 que el alcohol se le apoya solo su medicina. Solo un ratito, se le apoya. Porque si le es, y ya está el nombre para rato. Pero lo que le dices, ante todo ella, tiene que saber matar el gusaco. Así que ponímela el gusaco y la peada niña vaya a tocar. Se arraja cuando el alcohol hace que se rascan como se rascan un gusaco igual y lo mkur. ¿caban luco? La balobra con el vela nos lo murn porque el alcohol sueco kampe por el wo y lo lento vamos a doba más. Junto uno un chacapete mudo ¡Vamos y desviamos el Super Show de Doña Tenchi Xenivers! ¡Vamos y desviamos el Super Show de Doña Tenchi Xenivers! ¡Se presentó!